Radio Red de RCN hace deporte, en la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Bueno Tata, hablemos de deportes, obviamente ahora sí la mirada puesta en Catar, hay confirmación, hay rueda de prensa, hay declaraciones, ¿cómo va eso? Sí señor, muy buenos días a todos, James al país de los lujos, Sergio, usted que viaja tanto, ¿ha estado en Catar? No, 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 no he estado allá, y tampoco lo tengo dentro de la lista de viajes a corto, mediano ni largo plazo. Bueno, yo me preguntaba la temperatura de Doha en este momento. Allá no le va a dar frío a James, ¿no? Allá sí, si James sufría de frío en Alemania, en Catar el frío se lo da el aire acondicionado. En Catar va a sufrir de calor, porque en esta época de septiembre las temperaturas están entre 35 y 38 grados centígrados, y en junio o julio es la peor época, que se ponen entre 40 y 50 grados, igual va a estar allá en verano, ¿no? Pues en este instante 35 grados celsius. Sí. Ahí como para qué, 5 de la tarde en Catar y no, 35 grados. Razón por la cual el mundial, la FIFA organizó el mundial en noviembre y diciembre, esa es la razón, porque en esa época de final de año, que es el invierno allá, las temperaturas están entre 20 y 30 grados. Ese es el invierno de allá, ¿cómo le parece? No, 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 no. Me quedo con el frío, Tata. El hecho es que hoy fue presentado James Rodríguez, esto fue, comenzó más o menos a las 8 y 50 de la mañana de Colombia, en el Estadio Mundialista Amad Bin, una presentación para nosotros muy extraña, porque los periodistas preguntaban en el idioma de allá, había que traducirlo al inglés, y luego, bueno, venían como dos traducciones cuando ya contestaba James Rodríguez. Le tengo algunas de las palabras del volante colombiano en plena presentación, oigámoslo. Es muy bueno jugar en un Estadio que se va a jugar la Copa del Mundo, siempre está bien, pero bueno, no hay que pensar en el futuro, el equipo mío ahora es este y bueno, esperemos que pueda jugar pronto. Como yo he dicho antes, poder ganar todo, poder competir cada tres días, poder jugar, y bueno, yo solo quiero ayudar a todo el equipo para que pueda jugar bien, para que puedan ver, los fans puedan ver un buen fútbol, y bueno, como dije, poder ganar, que al final el fútbol, si no puedes ganar, creo que no vales nada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero ahora. Estoy entrenando por todo lo que he venido, el viaje, tal, si quisiera ponerme un par de días bien, entrenarme bien, para poder jugar bien, porque si en el fútbol, si no estás al 100%, sea en esta liga o en otra liga, es duro, porque todos los jugadores ahora están muy bien preparados físicamente, entonces yo sí quisiera unos días poder entrenarme bien, y cuando esté listo poder jugar, si el coach quiere, claro, sí. Bueno, Sergio, si o yo, si no estás al 100% hoy en el fútbol, pues no lo tienen en cuenta. Me llama la atención, porque se habla mucho que James estaría listo para disputar sus primeros minutos el próximo lunes 27 de septiembre, frente al Alcor en condición de local. Pero si él mismo está diciendo que está afuera, que con el viaje y todo, que lo que necesita es ponerse a entrenar. Sí, él mismo está pidiendo días para ponerse en forma físicamente. Y si el entrenador lo quiere poner. O si al entrenador le dicen que es que acaban de pagar una suma significativa, que no sé finalmente cómo fue ese traspaso, Tata. Pero lo cierto es que hay mucha plata de por medio, y se la están jugando a fondo para dejarlo sentado. Sí, según reportes de Inglaterra, de la prensa inglesa, se habla que sería el salario de James 200 mil libras esterlinas por semana, es decir, aproximadamente más de mil millones de pesos colombianos por semana. Eso ni multiplique, Sergio, porque... Sí, sí, pero yo sí quisiera averiguar... 52 mil millones al año, ¿no? 52 semanas que tiene el año, 52 mil millones al año. Sí, 4 mil millones mensuales. Pero yo sí quiero averiguar ese traspaso, cómo fue, si lo dieron gratis, y quién paga, claro, y quién paga. Porque no se ha hablado de un préstamo, o si... Si el Everton está pagando... Si el Everton está ayudando a pagar, exacto. Pero sí, sí sería muy bien. No creo que toque ayudar a los jeques a pagar, ¿no? Creo que ellos solitos fueron. Bueno, esta ciudad donde jugará James, es una ciudad que es más grande que Doha, que la capital, y queda a sólo 10 kilómetros. O sea, James estará a 10 kilómetros de la capital. Como les digo, uno de los temas que más se ha comentado entre los internautas en las redes es la vida de lujos que va a llevar James viviendo en Catar, la nación más rica del mundo por habitante. Yo creo que él ya está acostumbrado a esa vida un poco, ¿no? Sí, lo que pasa además, Tata, y esto es un tema, ¿no? Pues puede que se gane mil millones a la semana, pero ¿cuánto se va a gastar? Porque las excentricidades y los lujos allí son otra cosa. Lo que sí es un hecho serio es que va a ser una estrella. Es el mejor pago en esta liga, el de mejor nivel. Así que James va a ser la estrella. Va a ser igual que cuando Messi, podemos comparar a Messi, cuando llegó al Paris Saint-Germain, siendo pues un Europa, un fútbol de muy buen nivel. Pero él va a ser la estrella de este país y eso seguramente va a ser muy bueno para él. Y lo que los colombianos esperamos es que pueda sumar minutos de competencia para que regrese a la selección Colombia, que le ha ido bien con Reinaldo Rueda y sus jugadores, pero que seguramente le puede ir también mejor estando James Rodríguez allí. Eso es lo que esperamos los colombianos. Y prepárese porque seguramente ya nos van a empezar a pasar los partidos de la Liga de Qatar, que a propósito es un torneo que solo tiene 12 equipos y que el equipo de James Rodríguez, el Alrayán, pues no le ha ido muy bien, porque en este momento solo tiene dos puntos en tres partidos disputados, está de 10 entre 12. Así que vamos a ver cómo le va con el colombiano presente. Esa es la noticia con la que iniciamos hoy nuestra sección deportiva. Me parece que va a ser un cambio muy fuerte para el colombiano. adaptarse de serio. No sé usted qué sabe de la comida de ese país, el idioma y la cultura. No, no, pues el idioma imposible, obviamente, árabe. La cultura, pues, la cultura árabe, ¿no? Muy, muy distinta. La comida no tiene pierde. No tiene pierde, bueno. Y para su familia, también, cada vez más lejos tenemos a James, ¿no? ¿Cuántas horas puede ser? Dos días se puede tomar llegar hasta por allá a visitarlo. Pues, claro, póngale usted unas 10 horas hasta Madrid y de ahí a Qatar que sean otras 7. Pues, es lejos, es lejos. Sí, sí. Bueno, éxitos para James Rodríguez y esperamos verlo pronto en la Selección Colombia. Hablemos ahora de la Copa Libertadores de América porque ayer un inspirado flamengo por el regreso del público a las tribunas del Estadio Maracaná se llevó la victoria en el partido de ida a la semifinal de esta copa y quedó muy cerca de ser finalista. Ganó 2-0 el flamengo al Barcelona de Guayaquil. El delantero Bruno Enrique anotó los dos goles del triunfo. Van a definir el partido de vuelta. Se jugará el próximo 29 de septiembre para definir al finalista en Guayaquil. Les recuerdo que el flamengo fue en el 2019 finalista y campeón de la Copa Libertadores de América. Y en la Copa Sudamericana, el brigantino está cerca de hacer historia. Oigan esta noticia porque este equipo brasileño con un gol y asistencia del atacante Arthur derrotó ayer miércoles por 2-0 a Libertad de Paraguay y dio un paso gigante para clasificarse por primera vez a la final de la Copa Sudamericana en sus 93 años de historia. 93 años. El brigantino brasilero que venció 2-0 ayer a Libertad de Paraguay. Hoy se juega el otro partido de semifinal, partido de ida en Montevideo. Peñarol recibe al Atlético Paranaense. Y en el fútbol de Colombia, Junior goleó y se metió entre los 8. Por fin ganó el Junior de Barranquilla. Ayer venció 3-0 al Atlético Huila, estando de local el equipo barranquillero. Con ese resultado, suma 14 puntos, se metió de séptimo, mientras que el Huila es penúltimo con 6 unidades. Y hoy gané esta en la Copa de la Liga de Inglaterra, eliminado en su casa el Manchester United. Ayer les conté que el Everton había sido eliminado en esta Copa de la Liga de Inglaterra por un equipo de segunda división. Pues hoy les cuento que ayer el Manchester United fue eliminado por el West Ham United 1-0, pero perdió el Manchester United en el Old Trafford. También tengo que decirles que en esta ocasión no fue convocado Cristiano Ronaldo. Así que el United, que en la Premier League está empatado en puntos en el primer puesto con el Liverpool y el Chelsea, sufre su primer revés de la temporada y se queda desde ya sin la posibilidad de luchar por uno de los tres títulos de ese país. Eso sí, como les dije, sin Cristiano Ronaldo en el campo. Falta que le hizo el portugués al Manchester United. Y en la Serie A de Italia, usted y yo habíamos hablado de Juventus, que no había podido ganar. Lo logró ayer, por fin ganó en el torneo italiano. Federico Chiesa y el holandés Max Delay firmaron ayer miércoles los goles decisivos para remontar, están oyendo bien, remontó Juventus al Spezia. Terminaron ganando 3-2. Así que Juventus ahora ascendió el puesto 18 al 13. Todavía están a 8 puntos de distancia del líder Inter de Milán, que es el vigente campeón, que ganó esta semana, el martes, a la Fiorentina. El colombiano Juan Guillermo Cuadrado estuvo en el banco todo el partido. Y en la Liga de Francia, ya para terminar, el Paris Saint-Germain sin Messi, ganó y es líder del torneo francés. El defensa marroquí, también quiero que oigan esto, con doblete, se ha convertido en la gran estrella del Paris Saint-Germain en el inicio de esta liga francesa. Es el jugador más utilizado por Pochettino junto a Kimbembe, Kimbembe, ni Bappé, ni Neymar, ni Messi. Este señor Akraf es hasta la fecha el mejor jugador del Paris Saint-Germain en la temporada que acaba de comenzar. 2-1, ganó el Paris Saint-Germain al Mets. Oigan eso, el defensa marroquí, el jugador más importante en este momento del Paris Saint-Germain. No hay más tiempo, mañana hablamos del Mundial de Ciclismo porque Alemania terminó campeona de los relevos mixtos, la contrarreloj de relevos mixtos. Y con ese título se retira el ciclista alemán Tony Martin. Por la puerta grande sale Tony Martin de la competencia. Y le tengo una historia para mañana. que le va a encantar. Estoy hablando de un señor que es el vicepresidente de Surinam. Mañana le cuento porque esas historias que no se pueden olvidar. Sí, señor. Pendientes. Sí, señora. Bueno, pues Tata, muchas gracias. Vámonos con la música. Sí, señor. Todo en deportes. Gracias a Apóstobón. 9 y 53 minutos. Viene la música. Bretaña. Acompaña tus mejores momentos.